Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los cuales construir un futuro sostenible. La ciencia también tiene un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos creando sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos. 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. 13 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo.